Hoy vuelvo a ti mi amor a pedirte perdón Muy bien tu sabes que fue culpa de mi error Que fracasó este amor que muere una ilusión Tal vez sea tarde pero quiero que me escuches Si siento pena esta es mi condena Vengo a pedir perdón amor me estoy muriendo de dolor Es muy urgente que me calmes esta pena Pena que a ti yo te causé aquella noche que fui infiel Por tu amor el corazón me ruega Vengo a pedir perdón amor me estoy muriendo de dolor Es muy urgente que me calmes esta pena Pena que a ti yo te causé aquella noche que fui infiel Por tu amor el corazón me ruega Reconocer los errores es de varones José Alarcón Abuelo Hoy vuelvo a ti mi amor llorando de dolor Cayendo en pedazos mi alma se muere no cesa el dolor No late el corazón de pena se murió Ya no soporto esta cruel amargura aquí en mi corazón Si siento pena esta es mi condena Vengo a pedir perdón amor Vengo a pedir perdón amor me estoy muriendo de dolor Es muy urgente que me calmes esta pena Pena que a ti yo te causé aquella noche que fui infiel Por tu amor el corazón me ruega Vengo a pedir perdón amor me estoy muriendo de dolor Es muy urgente que me calmes esta pena Es muy urgente que me calmes esta pena Pena que a ti yo te causé aquella noche que fui infiel Por tu amor el corazón me ruega